Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurro del Papel. Hola, buenas tardes, bienvenido, 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 le compré de la rebaja y, pues nada, pues paso a enseñaros. Compré estos libretillos de Magic Home que son pegatinas, traen 210 pegatinas y son de sentimientos, frases, de hojitas y flores, estas que vienen en foil, que llevan también sentimientos y estas que traen corazoncitos. Y esta también se puede utilizar. Compré este otro, también de la misma marca, de Kreté Paper, también de Magic Home, estos están en 202 y vienen que no se ven. Mira, este, este, que es como papel velo, este, este que son etiquetas, estas, tienen frases, estas que son bicicletas, cochecitos, helados, polos, aviones, estas que me parecen muy bonitas con ese mandala ahí. Y este, que también es muy bonito y este es de foil, que viene también con un mandala, así se refleja el aro de luz, es porque está natalizado y claro, se refleja. Bueno, pues todo esto, que son en total 220, después compré esta, este libro que trae también una jarta, 1163 de Magic también y traen, bueno, pues supongo que ya estaréis harta de verla, pero yo no, porque nunca compro de esto. Veis, las paso rápidamente. ¡Suscríbete! Y ya está, este sería este. Y después cogí este otro, que trae también 1215. Y este me gustan mucho las casitas. Y ya está, este es el otro, que trae también una denominación, señor. Y ya está, este es el otro, que trae también una denominación, señor. Estas son las de este libreto, que también todo estaba de rebaja. Cogí estas también, que son también pegatinas, de American Craft, de Marigold. Cogí esta colección de Marigold. Creo que algunos son a doble cara, son 48 papeles, algunos son a doble cara y otros creo que a una sola cara. Y son todo esto. Supongo que ya también la tenéis más que vista. ¡Gracias! 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 Pues ya está. Esta la he enseñado un poco rápida porque ya os digo que no hay nada nuevo en el horizonte. Todos son papeles que ya conocéis. Y también pedí algunos sueltos, también de Marigold, de algunas colecciones. Esta, por ejemplo, de Suni Day. Esta. Ah, yo me creí que está veniendo alguna doble cara, pero no. Todas son a una cara. Mira esta, que por atrás va así. Esta, también es Suni Day, que por detrás va así. Esta, también de Suni Day, por detrás va así. Esta me gusta mucho. Por detrás va así. Esta, muy bonita. Por detrás, así. Esta, también de Suni Day, por detrás va así. Esta, también de Suni Day, por detrás va así. Estos, que son los recortables, digo yo, no, solo hay un papel. no se puede recortar por detrás así este y por detrás va así y de este que yo pensaba que este de marigol aquí viene otro este de carrusel que me gustó mucho la cometa por detrás y y éste de wii está como se llama will on land es este 2 porque tomar como gustaba por detrás así este de limones por detrás así este me gusta mucho así este de ticket de madera y éste que me gusta mucho porque son flores me gustan y éste pues esto es a mi compra a lo que a lo que es lo que a papeles se refiere que los compré sueltos por de estas colecciones ya como que no así que yo creo que esto tiene más no pasarán de moda pero porque son carillos a lo mejor por los sueltos que estaban a unos estaban a 50 céntimos y otros estaban a 40 y pocos y ya por último para quitarlo enseño de este pedido mi joyita de la corona es esto que la minicinche que tenía ganas de tenerla y la pillé y os voy a enseñar como es la verdad que es una medida os la enseño mira a ver si la saco mira para que la vean es chulísima la verdad está enganchada aquí esto se baja esto es para encuadernar esto para ponerle los guayros y meterlo en las hojas esto es para ya cerrarlo y como siempre vale esto lleva aquí guay el tope que va aquí metido y aquí pues para cerrar y abrirlo los de estos supongo yo así que y bueno cuando la probemos pues ya os digo la verdad es que yo con la grande no llevo movida a ver esta viene en centímetros y en pulgadas vale y aquí viene pues la las instrucciones de us me encantó cuando la vi dije yo quiero esta que es muy chiquitita y la verdad es que yo no lo cual es no tanto así que lo mismo la grande la la pongo a la venta veremos pues esta de la fin enana la minicinche y bueno a lo que se refiere en este pedido pues ya está por cierto que por una vez se acordaron de mandarme lo que ofertaban que era la toal y os voy a enseñar que este pedido está aquí también porque esta gente nos manda a Melilla ¿tú crees en el mayor? y dice el otro no voy a creer esto es decir yo vivo en Melilla y entonces pues cada vez que vengo aprovecho y hago un pedido para que me lo manden aquí porque a Melilla no mandan entonces tiene que ser aquí ¿de qué me pedís? pues os lo enseño ya sabéis de Resin Pro pues le compré que lo iba a utilizar viene con los guantes lo iba a utilizar ya me pedí estos pigmentos que yo no los tenía pero me parece a mí que yo ah sí que suena y dos botes de resina bueno dos botes un bote de un kilo de resina de un kilo 600 gramos y un kilo ¿vale? la clásica esta y que de grifólova si venían 10 pigmentos y estos son los otros pigmentos que yo no tenía más que los que tenía y y me pedí esto que me gustaron y volví a hacer este fue la verdad que este fue el segundo pedido porque antes de es que me estaba quedando ya sin resina y y antes que esa me pedí esta porque quiero pintar la resina y esta resina no la puedo pintar bien la pinto con con esos mismos pigmentos diluidos en diluidos en en la resina UV ¿veis? pero aquí vienen los guantes también y compré esta otra resina que es la resina blanca que veis el dibujito que esta si se puede pintar y entonces con la pintura acrílica y entonces me pedí estos dos botes esto lo pedí antes que aquello pero bueno me ha llegado todo junto y mis pigmentos que me gustaron mucho y como yo no los tenía dije bueno pues me los voy a pedir pues nada más están siendo mis compritas espero que os hayan gustado si es así y me queréis dar un like pues muchísimas gracias si queréis suscribiros ya sabéis aquí abajo ahí pone suscribirse le da le da a la campanita y cada vez que susurro del papel suba un vídeo pues youtube en teoría os avisará de que susurro del papel ha subido un vídeo nada más si estáis de vacaciones que paséis unas felices vacaciones y un feliz fin de verano y nos vemos próximamente si queréis y si no pues muchas gracias por haber visto este chao cuidaros bueno pues nada muchas felicidades muchas gracias a las nuevas suscriptoras y nada más de nos vemos en la próxima y un aplauso y para todas las suscriptoras bravo muchísimas gracias de verdad un aplauso para nosotros de parte del equipo de que te ha venido arriba que te ha venido arriba que te ha venido arriba que tu nombre lo yo no borré a que nadie quitará tu un lindo carvame ¡Gracias!